Es un verdadero duelo de fiera, sabemos que estos dos equipos están peleando por meterse en la parte más alta de la tabla León con un paso impresionante, recuperándose muy bien, este torneo ya se ubica en la quinta posición Tigres, un rival que no es nada sencillo y ya está en el cuarto lugar Pero bueno, esta historia se cuece aparte cuando hablas de los delanteros Mauro Boseli y André Pierre Gignac Que son las armas principales de estos dos equipos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!